Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril de Catarina dio a conocer que para que haya un retorno al diálogo, primero se tiene que dialogar entre los mismos nicaragüenses. Antes de pensar en llegar a cualquier intento de diálogo, primero tenemos que dialogar entre nosotros, primero tenemos que buscar puntos mínimos en común. Hernández agrega que para ello es necesaria la unidad. La unidad no pactada, la unidad no en un papel, porque la unidad no se crea en un papel, en un comunicado, la unidad se crea practicándola y la unidad no se hace con los afines, se hace con los que nos contradicen, con los que tienen un disenso sobre las cosas que nosotros pensamos. Entonces hay que comenzar a practicarla, hay que comenzar a sentarse, pero sobre todo queremos una unidad que le regrese la lucha al pueblo, o sea que regrese la lucha a esas personas que han sacrificado tanto, esto no se trata de meritocracia, pero sí de realmente darle poder a toda esa gente que salió un día, a toda esa gente de a pie, los que nos miramos en los buses, los que nos encontramos en las ventas y que hoy lamentablemente no pueden seguir en la lucha porque la cosa está difícil, o sea no es solamente pensar en la lucha, en la política, sino pensar en qué voy a comer, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a rendir este salario, entonces hay que regresarle a la lucha al pueblo. Noticias 12, Darlene Tellez.